En estas imágenes grabadas por médicos nicaragüenses se ven estudiantes con heridas de bala siendo tratados sobre escritorios de un salón de clases. El video fue captado por un médico que atendió a varios heridos que murieron horas después. Tuvimos presencia de la Policía Nacional, antimotines, estaban disparando con armas de fuego y tuvimos aquí aproximadamente 10 personas que fueron heridas por armas de fuego. Entonces, tuvimos aquí un equipo médico de cirujanos y también tuvimos anestesiólogos que ellos estuvieron aquí ayudando. El detonante de las manifestaciones que terminaron en enfrentamientos con la policía fue la reforma al Sistema de Seguridad Social, aprobada el pasado 16 de abril, con incrementos en las cotizaciones y reducciones a las pensiones. Sin embargo, en una locución en la Televisión Nacional, el presidente Daniel Ortega dijo que la ley quedaba cancelada, pero esto no calmó a los nicaragüenses. Varios estudiantes y representantes de la oposición dicen que ahora su lucha es por la libertad de expresión. Simplemente pedimos que nos escuchen, que hasta que no haya un pacto firmado con ellos, que digan, estudiantes, cálmense, busquemos la paz y que suelten toda la gente que está atrapada, que tienen presa y toda esa gente que la suelten. Una parte de la población ha convocado una marcha por la paz y el diálogo, pero otros en cambio aseguran que darán fin a las manifestaciones si Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se retiran del poder.